¿Qué es el sistema de la suba? ¿No hay otra forma de agilizar? No, porque hay que impactar el atributo en lo que es la tarjeta SUBE. Si o si tienen que pasar por un validador y mediante que provincia lo tiene que habilitar en el sistema si es que están anotados en el mismo. Otra cosa que reclamaban por ahí que no había en zona norte o zona sur, si o si tienen que venir acá en la terminal es el único lugar. En zona norte lo que pueden ir a hacer es que le carguen el atributo en lo que es la tarjeta SUBE. Por el momento provincia tiene disponible acá la delegación para entregar los mismos, pero a zona norte lo que pueden hacer es que el kilómetro 3 a SUBE a que le impacten el atributo en lo que es la tarjeta SUBE. Bueno, hay gente hoy que se quedó sin números también porque solamente se entregan 500. Sí, sí, se están entregando 500, que son las personas que podemos atender y yo pienso que por respeto a ellas les podemos entregar los 500 números y no mentirles, decirles que vamos a atender a todos cuando no va a ser así, dado que después tenemos que tener en cuenta que se está trabajando con un sistema como es el de Provincia y el otro sistema que es la tarjeta SUBE, que sabemos que demoran unos minutos. Entonces, por respeto a la gente, también tenemos que hacer hincapié en que no tengan que esperar mucho, por eso se le entrega el número. Con el número que lo venía a realizar el trámite, ¿qué era lo que se le explicaba? Que se podía retirar y volver a las 14 horas, antes de las 15, entre las 14 y las 15, que iban a ser atendidos. O sea, el número le daba la prioridad que hoy lo iban a ser atendidos. Eso queda por decisión de la gente de quedarse, por eso que por ahí se quedan tanto tiempo esperando. Pero sí, ha quedado gente sin número, pero mañana se van a volver a las 7 y 30 de la mañana, se van a estar entregando 500 números. Y nuevamente, por más que ya estén registrados, ¿tienen que volver a traer toda la documentación? No, lo único que tienen que presentar es el certificado de alumno regular y la fotocopia del DNI. Es como yo les explicaba, todos los años hay chicos que siguen o chicos que abandonan la escuela, que no están cursando, dejaron de cursar o cambiaron de nivel. Tienen que cambiar la cantidad de bonos también que utilizan. Entonces, por eso que se pide que se hayan registrado hasta el día 5 de marzo, que fue ayer domingo, en internet. Que eso es lo que yo les explicaba a la gente. La única fecha que había de vencimiento era el 5 de marzo, que era para inscribirse en la página de internet. Hoy lo que tienen que hacer es venir, presentar la documentación, pero esto no tiene vencimiento. Esto se va a seguir recepcionando la documentación los días que sea necesario, no hay ningún vencimiento. ¡Gracias!